Atento a los hechos acontecidos en los últimos días, en los cuales ha habido problemas en la zona de Boliches y de Paz, de Calle Ilía, que en el último acontecimiento le ha costado la vida a un vecino. Vamos a implementar un plan de seguridad dentro de lo que es el ámbito de estos lugares ya mencionados. Vamos a implementar un plan de seguridad en la zona de Boliches y de Paz, de Paz, de Paz, de Paz, de Paz. Y la dirección de transporte dependiente de la Secretaría de Gobierno. ¿Qué función van a tener ellos? Netamente preventivo y de control. Se realizarán operativos de control vehiculares, controles de ruidos molestos, controles de alcoholemia, controles de expendio de bebidas alcohólicas y prevención de desmanes. Esto va a haber patrullas de facción recorriendo a pie todas estas zonas, patrullas mixtas, varones y mujeres, en carácter netamente preventivo. Y podrán actuar de acuerdo a cualquier situación que se produjo. Solicitaremos en los casos que sea necesario el auxilio de la fuerza pública que tiene que concurrir, como cualquier asistencia que se brinde a cualquier vecino. La fuerza pública tiene la obligación de concurrir ante un llamado de cualquier otro estamento, ya sea municipal o de cualquier otra índole. Más todavía cuando está en riesgo y peligro la vida y los bienes de las personas, de los vecinos. ¿Hay seguridad si son contratados porque son personas con un cuerpo fuerte, los llamados patobicas? ¿Cuál es la situación? Es así, el control se ejecuta, pero la reglamentación establece que eso lo autoriza la Jefatura de Policía. Y para recalcar acá que sí, el CUIM, que depende de la Secretaría de Hacienda, ya venía realizando todo el tema de inspección. Y bueno, en otras ocasiones hemos siempre remitido las actas al juzgado de falta con la clausura respectiva. Entonces, todos estos lugares son reincidentes de estas contravenciones. Gracias.